¿Cuál es el bueno? Pues yo pienso que a veces, si son gente que conoce, pues nadie quisiera acostumbrarse o manejar o decir, ni modo, ¿no? Todos quieren ganar, todos desean ganar y a veces no lo expresan, pero sí lo sienten. Yo creo que así es el béisbol, pero el ganar, eso es lo ideal. Para eso se prepara y para eso se tiene un equipo, para tratar de llegar a darle la satisfacción a su ciudad, que es tener un campeonato, tener un equipo de campeones. El resultado se presenta, que es lo interesante, que tú lo lleves a cabo, que haga las jugadas adecuadas, porque a veces puedes batear poco hit y ganar un juego. E incluso puedes tener muchos, muchos buenos batazos. También el otro equipo lo puede hacer. Entonces, por eso el béisbol es una profesión que no lo puedes entender. Yo te digo, yo estuve 50 años y a veces entendías o sabías que tenías que ganar y a veces se perdía por algo. Bueno, pero lo importante de esto que aprender, aprender a perder y aprender a ganar. Se tiene que aprender a las dos cosas, pero lo ideal es ganar, ¿no? Entonces, pero te tienes que acostumbrar a, si no se muere uno, ¿verdad? Yo creo que están hechos todos los ideales, tanto como Culiacán, como Navajoa. El público, el público es el que ha gozado mucho. Y eso es lo interesante, yo creo que es lo que se tiene que jugar para la gente, para el público y también, lógico, como te lo dije, para ganar. Qué bueno que se esté dando así el béisbol, porque el béisbol está creciendo. Están viniendo muchos muchachos buenos. Eso es lo que se requiere para tener varias gentes allá en el otro lado. Pero ya, no nomás tenerlas, que jueguen. Porque son dichos, ¿verdad? Yo creo que a veces se llevan a cabo, ¿no? Pero aquí gana el que realmente debe de ganar, el que hace las cosas mejor y el que maneja las cosas como tiene que ser. Yo creo que hay dichos para bien o para mal, ¿no? Yo he perdido, con Navajoa perdimos tres juegos contra Mazatlán, estando arriba, en Mexicali también. O sea que todo eso me ha pasado. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible? Pues es posible, porque ahí lo vemos. Entonces, por eso, dentro de eso va agarrando la experiencia. Y todos los juegos son tan importantes que no puedes dejarlo a que digas, ahí se va. El juego que se presenta, hay que jugarlo para ganar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hacer lo que se debe de hacer. Navajoa ya ha dejado de ser, como dicen, el patito feo. Entonces, ojalá y que el día de mañana les puedan dar un estadio, de acuerdo a los que han hecho, tanto aquí en Sonora como en Sinaloa, ¿no? Realmente la gente lo merece. Y la gente nueva va a estar más en el estadio, en unas condiciones diferentes. Yo creo que ya vale la pena y ya se lo merece el público, porque realmente ha estado atento ahí y es lo menos que le pueden dar al público unas comodidades. Yo creo que va a ganar el béisbol, alguien tiene que ganar, tanto como Culiacán o Mayos. No más que, como dice, la espera, ¿quién va a ser? Esa es la que cuenta.